¡Oh! Por Dios, doña Flora. Podría ser su padre, incluso su abuelo. Ni se me pasaría por la mente tener algo con usted. Me está rechazando. Usted es guapa, lista, alegre como un cascabel. Pero no me gusta como usted quiere gustarme. No puede ser. Y además es imposible. Azúcar. ¿Le ocurre algo? ¿Qué? No, nada, es que se me ha metido algo en el ojo. Uy. A mí no me engaña, doña Flora. Usted tiene mal de amores. No seas insensato. ¿Qué dices? ¡Oh! Lo he visto tantas veces. Le voy a decir una cosa. Muchas veces tenemos lo que queremos delante de los ojos y no nos sabemos dar cuenta. ¿A qué te refieres? ¿Leía usted cuentos infantiles? Todos hablan del príncipe azul. Una patraña para engañar a las niñas inocentes. A los chicos les hablaban de princesas encantadas. No crea. Yo estoy convencido de que para cada persona hay en el mundo un alma gemela. Y que por muchos tumbos que se den, siempre se acaba encontrando. Pero mejor no dar tumbos, ¿no? Me ha salido un romántico, Peña. De nada sirve llorar. Lo mejor es mirar bien alrededor. Nuestra alma gemela suele estar cerca. Pues Tereka se miraría bien. Y lo que estoy viendo es que se acaban de sentar unos clientes. Así que vete al obrador a sacar los pasteles. Como una rosa. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina